¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada jueves, ¡vamos a abrir cajas! En este caso en Kidrop y atención, hoy vamos por el cuchillo y guantes más baratos del juego. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Y ya estamos dentro de la página! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, también en la descripción tenéis los dos sorteos que están en activo, chicos y chicas. El primero de 5 dólares que tenéis que depositar con el código Black y podréis ganar un Bowie Fade. Y luego tenemos el de 10 dólares, chicos y chicas, que va a acabar este sábado, que tenéis que depositar 10 dólares. Os recuerdo con el código Black. ¿Cómo se pone? Pues cuando entráis al sorteo, das Añade Fondos con un código promocional y te lo pone instantáneamente. Además, os dan un 10% extra en vuestro depósito. ¿Qué quiere decir? Que depositáis 10 euros y os dan 11, ¿vale? Formas de depósito. Tenemos skins, tarjetas, criptomonedas, tarjetas regalos que podemos comprar con KingWin, PayPal, G2A... Tenéis un montonazo de maneras. Así que dicho esto, chicos y chicas, ¡vamos al lío! Vamos a darle cañita de la buena porque hoy vamos, como habéis oído bien, por los guantes y cuchillos más baratos de la página. Realmente no sé cuáles son. Así que bueno, vamos a ver cómo pinta todo. Vamos a ver también si conseguimos, por supuesto, skins increíbles. Así que vamos a darle caña. Os recuerdo abrir las cajas de evento. Funcionan bastante bien, la verdad. Estoy muy, muy contento. Como ven, nos está dando profit casi siempre. Así que siempre que salgan cajas de evento, no sé si la probabilidad es mayor. Pero normalmente suelen ir mejores... Mejores. Mejores que las normales, ¿vale? Ok, todo bien. Vamos a probar ahora esta de 39 dólares cada una de ellas. A ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Y vamos a ver qué no está porque es muchísimo dinero. La primera es una estampada descomunal. Acabo de perder ahí 140 euros. Oye, he dicho que vais bien. ¡No me dejéis mal! ¡Tarán! Tenemos esos guantes, chicos y chicas. Y perdemos dinero igualmente. Me cago en la puta, pero vamos a ver esa caja. A ver, ¿cómo me puedo estar unos guantes y perder dinero? Dame algo bueno, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Tío, ¿pero esto qué es? O sea, o me da 60 dólares o 500. Es absurdo probar esta caja porque como está el pelotazo este de 260, no me lo esperaba para nada. Y hay gente que ha ganado el carambín de 800 pavos. O sea, dentro de los suertudos hemos sido los comedidos, ¿no? Los humildes. ¡Madre del amor hermoso! En fin, parece que no. Por cierto, os recuerdo que tenéis batallas totalmente gratuitas, chicos y chicas, que pone la página y también batallas que podéis crear con vuestros amigos, ¿vale? Por si acaso no queréis enfrentaros a nadie, a ningún desconocido y que el dinero se quede en casa, que yo lo entiendo. Vamos con la Superstar. Otra cajita que me ha dado también muchísimas alegrías. 16 dólares cada una. Nos da una hiperbestia, nos da la nueva UVP. Serían 59 y hemos invertido 81. Por lo tanto, chicos y chicas, vamos a darle otra oportunidad porque nos ha hecho perder dinero. 125 dólares gracias a la Desert Eagles y a la UVP hiperbestia. Y por último, con eso acabamos la apertura de la Superstar, chicos y chicas, que tenemos por aquí. Una palmada más grande que mi cabeza. 24 dólares. Voy corriendo. Ok, por mi parte, chicos y chicas, yo creo que ya le voy a dar a cajas realmente caras. A ver si tenemos la suerte de que nos den skins increíbles de momento. Entre un cuchillo y un guante. Cuando me pasa esto, me pongo una mala hostia. Encima me dan 13 dólares de una caja de 80. Vamos a ver si se porta ahora mejor. Otra vez, tío. Es que esto lo hacen a posta, no me jodas. AK-47-31. A ver, vamos increchendo, ¿no? La perspectiva es que vamos hacia arriba. ¿Vale? Vamos hacia arriba, como estamos indicando. Ok, hasta que no vaya abajo, yo lo voy a parar. 135 dólares. Venga, va. Ahora 200 y algo. Ah, la Prinsing. Ahí va a estar, ¿eh? No sé que sea Factory New, StatTran, lo que sea. 50, bueno, pues. Nos retiramos. Nos quedan 365 dólares. ¿Cómo vamos a abrir una de las caritas, no? A ver, 365. Podemos abrir... Esto es más... ¿Puedo abrir 3 Arrow? Pues me la voy a jugar a 3 Arrow, tío. 354 dólares. Grandes mis matemáticas. Espero que me hayan servido para que me den skins locas. ¡Uy, ese... ¡Uy, ese mayoneta! ¡Ese mayoneta, chicos y chicas! 532 dólares. Y menos mal que nos ha tocado, porque si no hubiéramos palmado muy, muy heavy. Eh, ok. Pues vamos a darle caña, chicos y chicas, a los upgrades. Vamos a conseguir el cuchillo y los guantes más baratos que yo personalmente no tengo ni idea de cuáles son. No sé si vosotros sois conscientes. Así que, venga, voy a poner knife. Y vamos a poner precio hacia abajo. 68 dólares. Es más barato, chicos y chicas. Así que, vamos a hacer el upgrade. 68 dólares. ¿Lo sabíais vosotros? Venga, con un 64% deberíamos ir bien. Ahí lo tenemos. Conseguimos el cuchillo. Madre de amor hermoso. O sea, que los navajas, con diferencia, son los... Vale, voy a quitar esto. Son los cuchillos más baratos. Va de 68 dólares hasta el good knife, que son básicamente del 68 a 78 dólares. El good knife ya empieza a valer 78. ¿Y los guantes? ¿Cuáles eran los más baratos? ¿48? ¿Cuáles eran los guantes y cuchillos por 100 dólares? Es absurdo. No sabía que era... A ver, evidentemente no son los mejores del juego. O sea, no nos engañemos, está claro. Pero tener unos guantes y un cuchillo por 100 dólares, yo creo que está de puta madre. Lo que no está de puta madre es que haya palmado con un 74%. Eso tampoco es que esté muy bien. Vale, vas a hacer un 54. A ver si aquí... ¡Va a resbalar otra vez! ¡Pero qué le pasa a estos guantes! No se quieren ir conmigo, chicos y chicas. ¿Vale? ¿Y si hago esto? 72. Oye, por favor, eh. Son los guantes más costosos de la historia. Aquí los tenemos, chicos y chicas. ¡Hostia puta! Pues estoy por sacarlos y ver cómo se ven in game. A ver si merecen la pena. Lo dicho, son 110 dólares. Es absurdo, eh. Pues chicos y chicas, vamos a sacarlos. Vamos a esperar que nos lleguen al inventario y vamos a ver cómo se ven dentro del juego. Chicos y chicas, así luce los guantes y el cuchillo que acabamos de sacar. Os soy sincero, ¿vale? El cuchillo está claro que es muy mejorable. Pero que estos guantes valgan tan poco dinero, no sé. A mí me mola. O sea, no pienso que sean caros. Pienso que está bastante bien. El cuchillo sí que buscaría mejorarlo de alguna manera, ahorrando lo que sea. Pero yo con los guantes me sentiría muy cómodo. No sé qué opinaréis vosotros, decírmelo en los comentarios. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.